Al son de música de viento, más de 200 cabalgantes de Costa Chica, así como de diferentes comunidades del municipio de San Marcos, participaron en la cabalgata con motivo de las festividades en honor a San Marcos Evangelista, la cual inició por la avenida Las Palmas y concluyó en la colonia El Aterrizaje. Y hoy se está viendo esto muy claro, que con muy buena voluntad y el apoyo de amigos se está logrando esta Expo Ganadera 2022 y obviamente hoy se está realizando un jaripeo baile, apoyado de grandes amigos y de la sociedad civil, para que eso se haga para el pueblo de San Marcos. Los cabalgantes indicaron que las tradiciones de Costa Chica son únicas e invitan a que visiten el municipio de San Marcos. La verdad, yo soy médico veterinario sotinista de aquí de San Marcos y pues en esta nueva encomienda de que es la ganadería, es más que nada para tener buenos resultados en la genética, lo que es el municipio de San Marcos. Víctor Manzanares, RTG Noticias. Víctor Manzanares, RTG Noticias.